¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un tutorial muy especial sobre una herramienta muy buena que es una alternativa a Photoshop, o que más bien es básicamente como un Photoshop online. Esta página se llama Fotopea y fue creada en el 2013, aunque los primeros años pasó algo desapercibida, pero sí, tanto la interfaz como las herramientas que tiene son muy parecidas a las de Photoshop. Y un par de ventajas extra que tiene es que es completamente online, no necesitamos descargar nada para poder usarla, y la otra ventaja es que es gratuita. Entonces vamos directo al tutorial para que no sea tan largo este video, y recuerden que todo está dividido en capítulos que pueden checar en la línea del tiempo de este video, o en la caja de descripción. Así que, ¡vamos allá! Entonces ya estamos aquí en la página, recuerden que el link se los dejo en la descripción de este video. Y el punto número uno es abrir o crear un proyecto. Podemos abrir cualquier imagen que tengamos en nuestra computadora, acepta todos estos formatos, JPG, GIF, PNG, y también archivos de la suite de Adobe, de Sketch y de PDF. O también podemos crear un nuevo proyecto, seleccionando las dimensiones que queramos, puede ser un proyecto en blanco, y aquí incluso nos muestra las medidas predeterminadas para ciertas redes sociales, como una portada para Facebook, una imagen cuadrada para Instagram, imágenes para nuestro canal de YouTube, o podemos seleccionar alguna de las plantillas predeterminadas, que ahorita las vamos a ver. Pero lo que yo voy a hacer va a ser importar una imagen desde mi computadora. Así que le doy clic aquí, selecciono la imagen, y la abrimos. Ok, entonces vamos al punto número dos, que son los selectores. El primer selector es el clásico mouse, con el que podremos mover elementos en nuestra imagen, o en este caso, también puedo mover la fotografía del lienzo en el que está. El otro selector es la manita, que no mueve los elementos, solo mueve como el espacio de trabajo. Esta es muy útil por si hacemos zoom en la lupa. Y utilizamos la manita para movernos en el espacio de trabajo. Si utilizan el mouse, pues se va a mover todo. Ok, entonces esa es la diferencia entre el mouse y la manita. Otra manera de seleccionar elementos es a través de la herramienta de rectángulo. En esta podemos separar partes de nuestra imagen, y también tiene una selección en elipse. Así lo podemos separar. Ahora sí, el siguiente selector es muy importante. Es el selector de lazo, que si le damos clic en ampliar las opciones, el que más les recomiendo utilizar es el selector magnético. Esta herramienta nos servirá para seleccionar un elemento muy específico de la fotografía. Por ejemplo, yo quiero seleccionar solamente el vestido de la chica. Sería mucho trabajo irlo seleccionando punto por punto, y además, pues el pulso puede fallar. Así que con esta herramienta podemos hacerlo mucho más fácil, ya que se va uniendo al objeto. Miren, vamos a intentarlo. Si iniciamos aquí, damos un clic, y ya podemos empezar a recorrer toda la circunferencia del objeto. Puedo irlo simplemente arrastrando rápidamente, o puedo detenerme y colocar puntos de anclaje en donde sea necesario. Y para finalizar, lo que tengo que hacer es dar clic en el mismo punto en el que inicié. Listo. Y aprovechando que ya tenemos esta zona seleccionada, vamos a hacer un truco rápido. Vamos a Imagen, Ajustes, aquí en Tono y Saturación, damos clic. Vamos a seleccionar la opción de Colorize, Colorizar, y a modificar el color de ese vestido. Ok. Listo, pero ahora sí seguimos con el siguiente selector, que todavía nos falta uno, que es el de Magic Wand. Con este, simplemente dando clic en alguna parte de la fotografía, nos seleccionará todo lo que es similar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente el cabello de la chica, ya tengo esta herramienta seleccionada, le doy un clic encima, y ahí está, más o menos. Pero entre más texturas tenga la imagen, es más complicado seleccionarlo. Por ejemplo, aquí en el vestido, pues me va a dar distintas partes separadas. Y la siguiente herramienta será la herramienta de cortar, con la que simplemente seleccionamos el área que queremos dejar, damos clic aquí en Aceptar, y listo. Se ha hecho el recorte. El punto número 3 son dos herramientas muy especiales, que son la de Parche y la de Clonar. Y para mostrárselas, voy a cambiar de imagen. Así que voy a File, Open, y selecciono la otra imagen. Ok, podemos estar trabajando con varias imágenes a la vez, y eso lo podemos ver aquí arriba. Voy a seleccionar la anterior o esta. Ok, tengo aquí esta fotografía de un surfista, pero quiero eliminar esta tabla de surfer que está por acá. Entonces le voy a dar zoom con la lupa, para que podamos verla mejor. Y vamos primero con la herramienta de clonar, que es esta de aquí. Miren, el pequeño círculo que me da, pero puedo modificarle el espacio que abarca aquí arriba. Voy a hacerlo más grande, o más pequeño si lo requiero. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, va a ser clonar la zona de estas olas, y pegarla por acá, para que así la tabla de surf quede cubierta y no se vea. Para hacer eso, primero tengo que seleccionar la parte que voy a clonar, así que voy a seleccionar esta parte de aquí de las olas. Y lo que tengo que hacer para eso, es presionar la tecla Alt. Cuando la presionamos, se convierte en esa cruz. Entonces la mantenemos presionada, damos un clic, y ahí ya tenemos el sello, por así decirlo. Por eso el ícono de esta herramienta de clonar es un sello. Así que vamos a dar clic encima, pero para que no se vea tan falso, también voy a estar copiando algunas otras partes, quizá una más azulita. Y listo, ya está. Como le hice rápido, si nos ponemos muy detallistas, por supuesto que sí se nota haciéndole zoom, pero así vemos la imagen un poquito más alejada. Como que sí podría aparecer. Entonces ahora vamos a la siguiente herramienta, que es la de parche, y vamos a suponer que ya tampoco quiero que aparezca este surfista, también lo quiero quitar. Así que vamos aquí a la zona de parches, pero no voy a seleccionar este de aquí. Voy a abrir todas las herramientas que tiene, y voy a seleccionar esta, Patch Tool. Y voy a rodear el elemento que quiero eliminar. ¿Listo? Y lo que voy a hacer va a ser recorrerlo, ya sea hacia abajo, hacia arriba, o hacia un lado. Me lo voy a recorrer hacia abajo, y lo que empiezo a hacer es a sustituirlo por los elementos cercanos. Y listo. Ya tenemos una bonita imagen del mar solito. Y ahora vamos al siguiente punto, que es el punto número 4, y son los pinceles. Esta es la herramienta de pincel, y en esta barra de arriba podemos hacerle ciertas modificaciones. Lo mismo de aumentar o disminuir el ancho del pincel. Y esta otra herramienta de dureza, es para modificar qué tan definido, o qué tan difuminado va a ser el trazo. Por ejemplo, aquí está al 100%, está definido, y si lo bajamos al 20%, está mucho más difuminado. Y otra herramienta que nos puede servir mucho, es esta de Smooth, que ayuda para que los trazos queden mejor, más estéticos. Miren, por ejemplo, voy a hacer una letra A, así a mano alzada. Ok. Y ahora voy a hacer otra, aumentando el Smooth a un 60%. Ajá. También para eliminar algún detalle o perfeccionar, tenemos la herramienta de borrador. Por aquí abajo podemos modificar el color que estamos usando, seleccionar por aquí el que queramos, o algunos anteriores. O también utilizar la herramienta del cuenta gotas, para seleccionar un color de la imagen. Doy clic aquí sobre este, y listo, ya se seleccionó en automático. Otra herramienta con la que contamos, está por aquí en la parte de gradiente, expandimos las otras opciones, y es la cubeta, que funciona exactamente igual que en Paint. Con ella podemos dar clic en un área, y cambiar su color. Por aquí tengo seleccionado el rojo. Vamos a seleccionar verde para la otra, damos clic, y así podemos estar modificando los colores de ciertos elementos. El punto número 5 son las formas. Aquí en el icono del rectángulo, tenemos diferentes formas que podemos utilizar, como rectángulo, elipse, línea, o construir nuestra propia forma. U otra herramienta que podemos utilizar para esto, es la de pluma. Con ella podemos ir construyendo diferentes formas, con diferentes puntos. Ahora vamos al punto número 6, que es el de texto, y para hablarles de este voy a utilizar una plantilla, así que vamos a archivo, nuevo, seleccionamos esta de aquí, ok. Así que para añadir texto, vamos a esta herramienta, la seleccionamos, damos un clic sobre la imagen, y podemos empezar a escribir. En las opciones de arriba podemos cambiar la fuente, el tamaño, también el color, la orientación, pero eso no es todo, hay otras modificaciones importantes, que se le pueden hacer a los textos, las cuales se realizan desde este menú. Por ejemplo, el Hello World, damos un clic derecho, y seleccionamos Blending Options. Aquí podemos colocarle una sombra exterior, a las letras, o un brillo exterior, una línea exterior, y diversas opciones, que hacen que nuestros textos queden todavía mejor. Entonces les recomiendo mucho esta parte de aquí. Y vamos al punto número 7, que es el tema de las capas, y que yo sé que tal vez debería de haberse explicado desde un inicio, pero pienso que es más fácil ahorita, que ya vimos varios de los componentes, y de las herramientas de Photopea. Pero esto de las capas funciona exactamente igual que en Photoshop, si alguna vez han utilizado Photoshop. En esta zona de aquí, podremos encontrar todas las capas que tenemos en nuestro proyecto. Y bueno, lo que esto significa, es que tendremos los elementos de nuestra imagen, separados entre sí, como si estuvieran colocados uno encima del otro. Por ejemplo, aquí el fondo, es la pura imagen azul. Y encima de esta, tenemos esta decoración, que aquí la presentan como carpeta, simplemente podemos expandir la carpeta, y vemos que contiene cada uno de los círculos que están aquí arriba. Por acá en una capa encima, tenemos este texto, luego tenemos este otro texto, y el último que yo acabo de colocar. Esto de separar las capas puede tener mucha utilidad, ya que podemos modificar un elemento nada más, sin que eso afecte a los demás. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa sola, doy clic aquí abajo, en nueva capa, y lo que quiero hacer ahí, es dibujar algo con el pincel. Selecciono el pincel, y dibujo lo que quiera. Entonces, la buena noticia, de que dibujé esto en una capa separada, es que no arruiné el fondo, por así decirlo, y que lo puedo mover hacia donde quiera. Es un elemento extra libre, que se puede ir a donde quiera, porque está en su propia capa. Y también si en algún momento ya no me convence, simplemente lo puedo eliminar, y se borra también la capa en la que estaba hecho. Y no tuve ningún problema con el fondo, ni con ningún otro elemento de mi imagen. Por supuesto que eso de las capas es mucho más complicado, y podremos hacer incluso un video solamente hablando de capas, y de cómo utilizarlas, pero aquí quise simplemente dar una explicación muy rápida, y mostrar algunos de sus usos más comunes. El punto número 8, es insertar otros elementos en nuestra imagen. Por ejemplo, si yo quisiera insertar un logo por aquí, lo puedo hacer de la siguiente manera. En File, selecciono la opción de Open and Place. La selecciono, la abro, y aquí ya la puedo ajustar, y colocar en donde yo quiera. Aunque bueno, miren, le estoy cambiando el tamaño, y no se están manteniendo las proporciones originales de la imagen. Para que esto no suceda, y la pueda escalar a un tamaño más pequeño, pero con las mismas proporciones, necesito apretar la tecla de Shift. Ya estoy seleccionando esa tecla, entonces ahora sí. De igual forma, aquí le puedo hacer algunas modificaciones, y como pueden ver acá, se creó su propia capa. Para editar uno de estos elementos que acabamos de agregar, podemos dar clic en el menú de arriba, en editar, transformar, y aquí podemos escalarlo, nuevamente hacerlo más grande o más pequeño, rotarlo, distorsionarlo, o deformarlo de algunas otras maneras. Vamos a rotarlo un poco. Ahí está. El siguiente punto, que es el punto número nueve, es guardar o exportar nuestra imagen, o nuestro proyecto. Todo eso se realiza en el menú de arriba, en File. Podemos guardar el proyecto como un archivo PSD, que es el mismo formato que se utiliza en Photoshop, o podemos exportar la pura imagen, en cualquiera de estos formatos. Yo voy a seleccionar Exportarla en PNG, le doy en Guardar, y listo. Ya tengo aquí mi imagen. Y hemos llegado al último punto de este video, que son los filtros. En el menú de arriba de la sección de filtros, contamos con una serie de modificaciones muy curiosas, que le podemos hacer a nuestras imágenes, desde cosas 3D, de difuminar o distorsionar, pixelar, pero el que voy a usar para ejemplificar este punto, es el de Liquify, y para eso voy a cargar otra fotografía. Vamos a Archivo, Abrir. Ok, aquí tengo la imagen, entonces voy a seleccionar el filtro de Liquify. Y podemos ver que tiene diferentes opciones. Esta de aquí es por ejemplo para expandir, y esta para comprimir. Le voy a cambiar el tamaño al selector, algo así. Entonces, bueno, para Photoshopar esta imagen, lo que voy a hacer, va a ser, no sé, reducir aquí la cintura del chico, y, no sé, con el de expandir, puedo expandir un poco más sus brazos, por ejemplo. Por supuesto hay que tener mucho cuidado con esta herramienta, o si no va a quedar así de falsa como yo la estoy haciendo, miren esos dedos, wow. También podemos utilizar esta otra opción, para revolver un poco el cabello, le da como la vueltecita, y nada, pues experimentar con estas otras opciones, de esta opción de Liquify. Y recuerden que como esta página es muy similar a Photoshop, muchas de las herramientas son iguales, así que si han usado Photoshop con anterioridad, pueden aplicar esos mismos conocimientos a esta página, o también si comienzan utilizando esta página, después pueden migrar a Photoshop, y seguro ya sabrán cómo hacer muchas cosas. Y eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y que les haya sido de ayuda. Si es así, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También les comento que ya muy pronto viene un curso de DaVinci Resolve 17, junto con el canal de DobleClick Tutoriales, así que quédense por aquí, porque va a ser muy interesante ese curso. Ya saben que les mando muchos abrazos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!